Peremos que esta PNL vaya a buen puerto y se busque y se consiga lo que el texto pide, que es una regulación tanto para uso lúdico como para uso terapéutico. Necesitamos que esta PNL se fragua aquí en la Comunidad Valenciana y que tenga su vertiente en una regulación estatal, que al final buscamos todo y lo que necesitamos. En este acto es todo un logro para que salga adelante y que todas estas personas que necesitan, que pueden utilizar el cannabis como medicación, que puedan utilizarlo sin ningún problema. Sobre todo a los usuarios terapéuticos, para nosotros es un día súper importante porque se nos abren las puertas a investigación, a regularización de algo que hemos estado buscando a la desesperada y con unos resultados nefastos por el mercado negro que esperemos se solucione.